No te pedimos nada Que no sepas hacer Gobierno Municipal 2012-2015 La información más importante del momento por Videa Noticias Videa Televisión, miembro de Amtelka presenta Este miércoles 15 de mayo se celebró el primer juego de la final del ascenso entre Reboceros de la Piedad y Nesa Donde se vivieron grandes emociones en este partido que tuvo lugar en el estadio Juan N. López ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este primer partido, el equipo de Neza se llevó la victoria con un marcador de un gol a cero, marcado por Eber Guzmán. Ahora, el equipo michoacano ya piensa en el siguiente compromiso del fin de semana, donde se definirá al equipo que ocupe el lugar del descendido Querétaro. Eber saca tiro, un gol, Meneza. Remoceros, el servicio de Rojas a segundo palo, el cabezazo de Sinecio. Así es de que es un aviso, pues un aviso prudencial en la situación. El cabezazo de Sinecio. ¡Al gol! ¡Al gol! ¡Miguel Ángel Fraga acaba de hacer gol a Neza! El Manny García, el Manny prepara, saca disparo de pierna derecha. Se queda bien por ahí Miguel Ángel Fraga. Ahí hay problemas entre el Tico Rojas y el Westbrook. Y esto es lo que le conviene a Neza, ¿eh? Esto es lo que le conviene al equipo de Neza. 48 minutos le queda a uno. El Tico Rojas, disparo, balón que rebota. Eber Morales, nuevamente. Rojas, el disparo. Nuevamente Miguel Ángel Fraga. Juan Antonio Luna, auxiliar técnico de Remoceros, comentó sobre las acciones que realizarán en el juego de regreso con su similar de Neza. Es justo, ¿no? Aquí los partidos se ganan por goles. Ellos tuvieron dos oportunidades y metieron una. Nosotros tuvimos como 15 y no metimos una. Pero nos quedamos tranquilos con el desenvolvimiento del equipo. Generamos muchas llegadas. La intensidad de juego fue al tope. Y el equipo está para dar la sorpresa ya en esa. Sigue, todavía sigue. Son dos tiempos. Va uno. No hay una ventaja muy amplia. Es un gol. Y podemos ir a hacer algo por allá. Tratar de salir a proponerlo. Tratar de anotar lo más rápido posible. Para sacar del sistema de comodidad donde se maneja Neza. Hay que recordar que Neza no ha ido perdiendo en ningún partido en la liguilla. Y ahora tampoco. Yo creo que todos fuimos testigos de que los que propusimos el partido fuimos nosotros. El equipo de ellos estaba metido en su portería. Así se había planificado que iban a venir atrás. Y desafortunadamente en una jugada en contragolpe nos volvieron a hacer daño. Pero yo creo que todavía esto no está concluido. Estos 26 días que estuvimos concentrados. Estuvimos haciendo trabajos específicos de definición. Y pues yo creo que vamos por buen camino. Miembros del equipo de Neza comentaron sobre las acciones de este juego. Y lo que esperan concretar para este fin de semana en casa. El equipo hizo un gran trabajo. Es la cuarta victoria sin gol, sin recibir gol de visitante. Es la décima victoria consecutiva que tenemos en el torneo desde previo a la liguilla. El equipo hoy mostró una vez más el corazón que ha mostrado siempre en todas las canchas que nos hemos presentado. Hoy nos faltó un poquito de propuesta futbolística. Pero creo que aún así el equipo saque el resultado por el cual veníamos. Nosotros estamos trabajando bajo un objetivo. Y el objetivo es poder coronarlo el siguiente sábado. Primeramente poner el corazón por delante en cada una de las acciones. Segundo es una idea clara futbolística. Y tercera es contar con estos guerreros que cuento yo en el vestidor. El trabajo en equipo es fundamental. Y el objetivo que esté bien claro. Si no el barco no funciona, no va hacia el rumbo que quiere. Sí, creo que es importante llevar una ventaja de aquí. Es una cancha complicadísima. Y el equipo se paró bien. Ahí por ahí de repente un poquito muy atrás. Pero bueno, sacamos el resultado que es lo importante. Por ahí hubo un momento en que estuvimos solos. Nos juntamos, hablamos todos. Desde utilero hasta directiva, jugadores, todos. Nos pusimos la meta que es ascender. Y bueno, paso a paso lo hemos hecho bien. Y creo que el equipo está para hacer más jugadas. Tiene buenos jugadores en la parte de arriba. En todas las líneas, la verdad. Y bueno, esperamos sacar un buen resultado ya en esa. La agencia automotriz Chevrolet realizó un evento en las inmediaciones del Estadio Juan Enel López de cara al juego de la final. Donde mostraron diferentes actividades a las personas antes de ingresar al recinto donde se suscitó el cotejo. Al que diga no es el que va a perder. ¿Ok? ¿Quieres a ver a roboceros? ¿Eres mujer? ¿Te gustan los niños? ¿Te gusta? ¿Le darías un beso? Hácelo. Tienen que agarrar mucho aire y tienen que decir gol. El que dure más tiempo diciendo gol, ¿sí? Es el que va a ganar. Una, dos, tres. Gol. Gol. ¡Bien, bravo! Tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sabes? ¡A la viva, a 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 la viva. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡A la acción! Todo esto va a ser tuyo, amigo. ¿Está bien, papá? ¡Eso! Ahí están los regalos. Así que, señores, si lo saben, somos Chevron Natural, aquí presentes con ustedes en la final de ascenso. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Michoacán, festejó en el marco del Día de las Madres a cerca de 150 mamás artesanas que exponen sus productos en la Expoferia Michoacán 2013 y que provienen de diversas regiones del Estado. Al festejo, asistieron el titular de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz Vega, y el director de la Comisión de Ferias, Eventos y Exposiciones del Estado, José Manuel Romero Navarro, quienes junto con autoridades del DIF estatal, entregaron decenas de regalos a las artesanas. Durante su gira de trabajo al municipio de Churincio, el delegado de la sede Sol en Michoacán, Víctor Silva, hizo entrega de becas a 82 estudiantes universitarios de esa localidad, mediante el programa 3x1 Migrantes, en una inversión en su totalidad de 600.000 pesos. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka